muy bienvenidos a un nuevo vídeo de tears of the kingdom continuamos la aventura de link estamos aquí en el valle de el link bajo de la laguna de ethel y buscamos bueno pues la región de los zora para completarla le hicimos la torre de el link y bueno vamos a acercarnos a esta localización vamos a poner rumbo por ejemplo vamos a poner la azul vale que yo creo que por ahí es donde tenemos que estar buscando buenos a sirón y a la compañía vale si desplegamos alguna torre por el camino o alguna cosa más pues será de agradecer este hay un santuario lo tengo marcado sí que se lo tenemos marcado este hombre del cartel no lo hemos hecho vale vamos a examinar un poquito cómo está este cartel ya que hemos cogido el puntillo vale pues aquí podemos un tablón ahí yo creo y aguanta la verdad si conseguimos no si lo ponemos así si lo pusiéramos así yo creo que ya ni se cae pero este no me convence me acuerdo habló mal y de no una vez no es tan lo más fácil no entra nosotros por eso listo al mundo ayer pues quizás siquiera esto no lo ha cogido y con otra manera es una construcción medio raro aquí no habría de caerlo así lo que pasa es que por el otro lado quizás inclinó un poco a mí de coña suéltalo suéltalo lo siento cabal mi invento no ha servido del tablón entero me cabe o sea, ahí sí me ha caído tío vale bueno y es cuestión de de orgullo, ¿no? hemos visto que ha cabido tío no, no me jodas por la de abajo del todo vamos a girar luego, pero Luis se va a caer tío hemos liado yo creo que si le pongo otra de estas se va a caer tío, lo sabéis nada buen viaje vaya destrozo he hecho aquí ya volveré cuando esté reseteado todo siga un otro camino mira entras la montaña, cala región de Rostora nosotros vamos a región de Rostora debo darme prisa pero si eres tú, Lin desde que me enteré que has dado tú como la princesa habíais desaparecido estaba preocupado me alegra ver que estéis sano y salvo pero dime ¿y la princesa Zelda? ni idea ¿cómo? de modo que todavía no hay rastro de la princesa Zelda, Lin creo que debería ser con Impa entre los dos están investigando los geoglícticos que han aparecido por todo el mundo Impa considera que podrían resultar útiles para el que se haga la princesa Zelda se ha marchado con un globo aeroestático y creo que está en la nueva posta de Idilia al noroeste de la ciudad del centro de Irul noreste noroeste de la posta de Idilia centro de Irul ese globo aeroestático se desplaza mucho más rápido que yo así que debo darme prisa para arreglarme con Impa que disculpas no daré la marcha Impa y el geoglíctico bueno, ya iremos a ver si encontramos a la región de los Zora que ahí ya empieza hemos llegado bastante lejos pero el camino que se encuentra ante nosotros parece estar cortado es muy probable que si queremos llegar a la región de los Zora debamos coger la senda que está sin pavimentar con todo el viaje va a ser bastante largo puesto que el fango dificulta el avance Trinly debe de estar preocupada así que quiero darme prisa en llegar a la región de los Zora con Tantes debería comer algo ¿quién es? ah, un colo colo, colo, colo ¿dónde está tu amigo? ay, qué mal si yo iba a saber que me acabaría sabrándole mi amigo hola tía ¿qué dices? mira, ¿sabes qué? te voy a marcar aquí muy bien vas a ver que estás aquí y ya vendré a salvarte ¿va? si como entretenga con todo lo que aparezca no, no no avanza nada cuidado ¿qué tengo para comer? me he regalado buenos platos ¿eh? por eso hostia esto me quita vida pero vamos me quedo me quedo enganchadísimo y elizarfos hostia sal de ahí sal de ahí no tengo que matar tío este Carro delizalfos Carro delizalfos Carro delizalfos Carro delizalfos Carro delizalfos Carro delizalfos Yo creo que me puedo subir, ¿eh? Me estás fastidiando todo el rato ¿Qué haces? Dama Rauda Sete Electro Va y ese Uy que hay mierda Esa ¿no? Ya Vale Superado Eso me acuerdo De verdad De guay En esta parte A basejo de guilla Con lizalfos Nuevo lugar La luz Que está mal Está fuerte ese ¿Viste? ¿Está pensando en chelal milíceles? El pecho del No hay buchas No hay buchas Que está pensando en chelal tú No, 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 no. No, 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 no. Y hay que seguir en el río, ¿no? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vale! No pasa que me haya visto. ¡Hostia! Espérate, pero el puente... No sé en qué sentido tenía que tomarlo. ¡Vale! Espada de viajero. Este no ha muerto. ¡Ven, cofre! ¡Vale! 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 el pescadito. Muchas gracias. ¡Sí! No, ya tengo todos los colores. ¿Cuándo se va a hacer de día aquí? Es la una y media recién de la noche. ¡No! Vale. Estoy cerca ya. ¿Esto qué es? Vamos al puente. Vamos al puente. Vamos a ver el príncipe de Sidón, cuarta parte, dos hermanas. Durante mi más tierna infancia, temía hablar con desconocidos y era especialmente tímido delante de Yonah. A mis ojos parecían muy adulta, ya que me trataba como un hermano pequeño, aunque no éramos familia. Un exebo día cayó un gran diluvio que desbordó súbitamente el río arrastrando a los renacuejos que jugaban en el maje. Mis pequeñas aletas nada pudieron hacer contra la fuerza de la corriente, mas Yonah apareció y mofó a un banco de arena. El nivel del agua subía a la par que nuestro refugio me encuabra, pero Yonah intentaba animarme mientras yo temblaba. Fue Mifah, mi propia hermana, quien trajo consigo a los adultos que me rasgaron a todos. Aún recuerdo el rostro de Yonah lleno de admiración cuando había aparecido a Mifah, nuestra salvadora. Desde entonces Yonah idolatraba a Mifah y yo empecé a admirar a Yonah. Ignoro en qué momento empecé a pensar en que tenía dos hermanas mayores, pero sí fue durante bastante tiempo. Todo cambió cuando siendo yo más mayor, mi padre me comunicó que estaba prometido a Yonah. Quizá esta sea una historia demasiado privada para inscribirla en un monumento, mas opino que merece ser contra. Yonah, eh. ¿Sí, Don? Eh, ¿cómo llegamos allí? Ah, vale, tengo que ir por ahí. Vale, porque aquí por aquí vamos por aquí. ¿Seguro, no? No, tiene más pinta que ser por ahí. Ahora que lo voy desde otro lado. Tenemos a Turelli. Espero que no... No liarlo. Se lo va a dar a los cernas. Vamos. Vale. Montón de estazos, eh. No. 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 Puente de Arparen Todo lo que haga mucho daño He visto una cosa Se voló en la aleta del Kisi Morda El arco Ojo Están tirando mierda Y están bien Va Ahí está Venga, solo queda grande Hostia, que le ha ¡Vamos! 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 de soldados por lo mismo, prefiero un arma no bien, una espada de caballero ya está, colmilla de gran bokoblin, cuerno de gran bokoblin azul, bistria de gran bokoblin, todo bokoblin se recuperaron las flechas y las han lanzado con fuego, así que no voy a tenerlas no vas a encontrar tampoco ningún santuario en todo esto a veces no piensas en ellos, pero es que tampoco te aparecen un momento, aquí el camino por donde era despegados a la costa, ¿no? mientras no llueva, vamos a estar bien vale va, si esto me quita la vida me voy a pisando así barro tampoco ahora es que no he encontrado ningún zonar llega la marca mira, ahí tenemos uno es el pango tengo malas noticias hemos tratado a todos los afectados, pero ahora ya no nos queda ningún fruto acuoso había más damnificados de los que suponíamos y más sinceras disculpas habéis hecho todo lo posible lo importante es que no tenemos que lamentar víctimas mortales en la región ahora solo nos queda limpiar la estatua, pero no solo como lo lograremos vaya ¿eres un viajero? perdón, no te había visto estaba en medio de una conversación la región de los zorros se encuentra en apuros debido al fango que cae del cielo las cosas se han calmado un poco, pero todavía puedes ver restos de fango por doquier incluso sobre esta estatua está tan importante para los habitantes de la región precisamente queremos averiguar si existe algún modo de limpiar el fango siento no puedo darte una bienvenida más calurosa, pero por favor, siéntete como en casa la estatua un viajero me sorprende que hayas llegado hasta aquí con todo ese fango tú y yo nos hemos librado casi del milagro de acabar atrapados en él gracias a las instrucciones de doña Yona logramos rescatar nuestro tiempo de aquellos que quedaron atrapados lamentablemente el fango todavía matilla esta preciosa estatua de la región ¿qué podemos hacer? anda bienvenido es linkitín podría llamarte señor héroe link me sorprende que hayas llegado a la región los caminos están cubiertos de fango e incluso el río está contaminado que no podemos nadar eres increíble señor don héroe link basta, no lo aguanto más no me sueles a estar tan formal contigo pensé que sería raro si no te trataba distinto después de haber salvado la región pero es justo el contrario mira, ese es mi privilegio por ser tu vieja mía llamarte por el apodo que te di de Renacuaja y empecé a seguir usándolo Renacuaja no me acuerdo del brazo da igual como como tal, como estaba uy, pequeñín ¿qué tal fue que sería de nosotros? ehh ¿dónde está Sidon? no me hablan de Sidon ¿cómo puedo limpiar el agua eso? la estatua de la estatua de la de Mipha? es la estatua de Mipha más que el fango para mí el problema son las armas deterioradas a causa de la catástrofe por culpa de ello mi trabajo como herrero ha cambiado por completo si tienes una espada que está a punto de romperse prueba combinarla con un acuerno o un colmillo de monstruo a menos mal que mis padres no pueden ver lo que ha sido el negocio tengo fango en las agallas la estatua de la esperanza también está cubierta de fango ¿cuánto va a durar los efectos de la catástrofe? ¿cuánto? es bien gracias por preguntar, no puedo quejarme el capitán Basun se marcha a la tara ya al oeste de la región para investigar el fango los demás soldados hemos quedado en la retaguardia y debemos proteger nuestras tierras al oeste al atalaya que atalaya ha hecho a loeste no? A partir de ahí la escalera esa Pues Vamos a desactuar ¿Vale? Hacía tiempo de encontrarnos a uno Y vamos a aprovechar Es sencillo, lo hacemos Es complicado, lo dejaremos para adelante De momento todos los que he visto Al final no se completa A unos se tiene que pensar un poco más Otros un poco menos Pero cuando vas cogiendo la dinámica Te van saliendo Fuerza hidráulica Eso hay que pararla aquí ¿No? ¿No? Me gusta al revés No viste ninguno de estos, la verdad No viste No viste No viste No viste ¡Suscríbete! Vale, así está todo el rato Tendré que traer la pila esa ¿No? Encargarla Vamos a subir aquí entonces Buah, da igual cofre ¿Qué hemos llegado a empezar al sitio? No da igual cofre Para tres horas tenemos bien faltaría uno para otro pedazo de resistencia que usaríamos Pero primero a ver si abrimos algo aquí de la región de los Zora Aquí tenemos este punto de transporte que no va bien Pero vamos al gran salón En teoría ¿De dónde debería estar Sidon? Tenemos una escalera por aquí ¿No? Mira, ahí tenemos una diosa ¿Dónde está Sidon? ¿Dónde está el rey? Estaba yo jugando en la plaza y de pronto empezó a llover fangos y sin más Entonces doña Nona Me dio la mano y me trajo para que estuviera bajo el techo Creo que se habrá vuelto a la plaza ¿El fango ha sido el fango? A mi amiga Tuan le cayó un montón de fango encima La han rescatado pero todavía no se ha recuperado Nunca olvidaré la cara del sufrimiento que tenía cuando les regresaron Te amo que todos se acabemos con igual Ojalá hubiera podido ver a mi príncipe la última vez Vaya, vaya, menudo me hay un montada ahí fuera Ese fango es un peligro En momentos su majestad, el rey Dorfan No puede honrarnos con su grandeza presencia Por eso estamos usando la sala del trono como refugio de emergencia El fango no nos alcanzará aquí dentro Venga, ponte a cubierto un rato Ya podemos salir, ¿verdad? Quiero ver como limpian el fango No, cariño Tenemos que quedarnos aquí hasta que Doña Nona nos avise Y eso que eres mayor, sabes que el fango es peligroso Mmmmm a ver si hay alguno zorra por aquí más aquí es donde llegamos al monte la chispa, ¿no? está por aquí monte del centaleón mira, que es la mierda ahí, ¿eh? tienen lágrimas, lágrimas ¿dónde cae la lágrima? esa lágrima es... es oro, ¿eh? pues sí, vamos a ella eso está ahí arriba no me va a llegar ahí arriba se va a acabar antes del poder espera, espera qué cositas aquí está la figura de mi hijo en estado preguntando quién tendría las agallas de subir aquí arriba y apareces tú, Link ¿has visto? al monte Torano alberga un parque presidio la estatua de Mif representa a la protectora de la región y si aún no nos he comido el fango ha sido gracias al esfuerzo de todos los Zora y el amparo de nuestra prefectora os mola de Revali no sé si han hecho algo y me lo mencionaron la verdad me queda un poco feo eso de de los pero Sorni, pero... oh, un color pasa a tu amigo bueno, no está muy lejos ya, ya, ya lo he visto, perdona podría llevarte, la verdad vamos a soltear el barro el sitio, eh el centaleón yo creo que no lo maté se lo han cargado ellos bueno, o murió o no de ganas, ¿no? no creo si lo estiro ya y ahora me voy a reunir con mi amigo que hacéis esto por las molestias vale, hemos vaciado la bolsa de los Colops de las semillas este nos sirve para uno más ojo, ¿ese Sidon? sí sí, 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 sí bueno, Sidon, espérate vamos a ver el saltuario ahora vengo nos ha quedado guapo el monte de trono este vale, va, que lo pasamos aquí lo que hay de las flechas oh, ¿dónde está la entrada? está cerrado oh, está con moco claro nada, Sidon ¿eres tú? ¿de verdad? qué alegría verte ¿cuánto tiempo ha pasado, Link? oí que habías desaparecido me has tenido muy preocupado dime, ¿qué te ocurrió exactamente? ¿quién hubiera imaginado que algo así podría suceder bajo el castillo de Hyrule? ¿y después de eso te despertaste en una isla en el cielo? así que está habiendo problemas por todo Hyrule siendo así tengo un favor que pedirte Link dime ¿has estado en palacio? verás en que te he dejado una chica llamada a cargo de todo lo que ocurre en la región de los Zora teniendo en cuenta lo peligroso que es el fango me pregunto si se da demasiada responsabilidad ¿te importaría hacerle una visita para asegurarte de que va todo bien? vale pensé que ibas a decir algo más del fango no sé qué estás haciendo ahí otro ¿cuál haría estas? informes a situación de alerta arriba en el parque de Mifa día sí, día también el fango se está cayendo por todas partes gracias a los esfuerzos del príncipe Sidón el agua que llega al palacio permanece relativamente limpia ahora pudiese decirse lo mismo del sender que lleva al lado Toto todo se encuentra Numba el fango cubre todo el lugar y es imposible visitarlo sin un buen puño de frutos acuosos frutos acuosos no lo hemos usado nosotros pero ojo ojo vale hemos marcado dos creo el rojo este le vamos a cambiar la runa le vamos a marcarlo como punto este y este esta runa la quitamos vale lo dejamos el cacarico es verdad o sea tenemos que ir a ver a Jonas sí o sí ¿no? se puede hacer un salto desde arriba ¿verdad? 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 Arran, arran, arran Fue muy chulo esta zona de gusto Si os recordáis hay una tablilla aquí Que ponía algo Hostia, hostia Liada Bueno, nos permitimos sacar un poquito La tablilla ahí Hay una cosa Que irá por la tablilla No llego Estoy muy lleno de fango eso, ¿no? Me doy Lo bueno Qué bueno, hostia Podemos habernos matado Quiero decir lo bueno Que estamos en la región de los Zora Pues no Ya podemos caer El 70% en agua y no hemos caído en agua Bueno Ni tan mal Closifico más y ya está ¿Dónde está la torre? Ese punto es bueno ¿Dónde está la torre? No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy difícil llegar Está todo lleno de Del moco este No vamos a poder Vamos a ver a Yona Joder Que haya en el peor camino posible Lo he estorado con el agua muy bien Pero las construcciones un poco Rudimentarias Oye, ¿dónde está Yona? Uy, aquí están En el jacuzzi No, dejaste de caer Este pango inmundo Me encuentro mejor que ayer Y todo gracias a Donna, Yona Lo siento compañeros Desde que he tocado al fango Estoy fuera de combate El fango me parece Sentir sucia Bueno, que es la linda, nena Buah, ¿dónde está? Cuidado, ¿dónde está Yona? A esta La plaza Me sorprende que se ha dado No lo he hecho Lo vivo antes Esta no es, ¿no? Voy a probar con el ente Antes Nimo Estaba lleno de fango Pero ahora La entrada de la tienda Está limpia Y se ha dado el fruto acuoso Para limpiar únicamente la entrada Fruto acuoso, vale Vale, vale, vale Vale Fruto acuoso ¿Tengo alguno? Hombre, no se ha comido todos antes Lo que tenía Me suena fruto acuoso Haberlo tenido Fruto acuoso pero no tengo que sería así así toma, nos habéis quedado ¿qué os parece? el fango ¿has limpiado la estatua? esa estatua es un símbolo para los Zora así que es muy preciada la región estoy muy agradecida por haberla limpiado o si no lo sabías representan las majestuosas figuras de la pareja que salvó a la región hace tiempo en efecto, son el príncipe Zora Sidon y su mejor amigo Link, el gran espadachín el iliano menudo porte, ¿verdad? ojalá pudiera reconocerlo algún día creo que tendrás más o menos tu misma estatura y ojos parecidos a los tuyos también es iliano y un espadachín un momento, ¿no serás? ¿eres el espadachín Link? o sea, es tan directa y Hume ¿perdón? disculpa no pretendíamos no oportunarte aunque me sorprende enteramente que realmente eres Link o mi historia es de ti todos los días desde que he llegado a la región pero permítame que me presente yo también soy Yona la prometida del príncipe Sidon es todo un honor poder conocerte en persona, Link pero ni a Hume, ¿no? pero tenía entendido que la princesa Zelda y tú se habéis desaparecido ¿cómo has llegado hasta aquí? vaya tuvo que ser duro lo que sucedió bajo el castillo de Irule entiendo que estés tenido a recorrer el reino para investigar lo ocurrido deduzco que la búsqueda de la princesa Zelda es lo que ha guiado tus pasos hasta aquí si es en ese caso no dudes en investigar el plazo y los alrededores como mejor te convenga o acabo de tener una idea maravillosa ¿por qué no vas primero al hablar con Sidon? y estoy seguro de que se alegrará mucho de verte ¿ah, sí? ¿así que ya has visitado el parque de Mifa? me hubiera gustado ver la cara de fricida que habrá puesto Sidon al verte llegar me extraña que te haya pedido que vengas a hablar conmigo primero se preocupa demasiado por mí por favor, Link te ruego que vuelvas a hablar con el príncipe Sidon sí que había más asuntos que querría hablar contigo doña Jona creo que deberíamos arreglar nuestras tareas lo hablamento Link pero de Remir aunque puedes venir a visitar a verme al hospital de la campaña del piso superior después de que te reunes con el príncipe Sidon creo que también podría ayudarte Link guay vamos a seguir esto de la cubierta del fango si de la región de los Zora sí me interesaría ir a hacer la estatua la 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 torre alejísimo la torre ¿es posible llegar a la torre? desde aquí creo que no puedo llegar a la torre ¿se me va a salir de la región de los Zora? yo creo que me va a costar el mundo creo que sin la sin el traje de ellos imposible ¿puedo ir a visitar a Sidon tal cual? no debo volver a el camino pues creo que lo voy a dejar aquí y en el siguiente avanzaré hacia ese punto o hacia Sidon uno de dos quizás hacemos Sidon y cuando tengamos todo limpio nos den el traje podamos subir por la cascada y llegar hasta hasta esa torre espero que os haya gustado este vídeo si habéis dado like y suscribiros al canal para más y nos vemos y nos vemos hasta el próximo hasta pronto y nos vemos y nos vemos